Luz apagada, noche fría, sombra pasas, miedo nacía Pasos lentos, eco y temor, voces callan, subiendo Danza loca, corna uote, danza loca, es mi suerte Tuve ritmo, gorda fuerte, siente pulso, me siente tan lente No peces, no peces, no peces, no peces Huesos crucan, vuelo libre, cae el sueño, de tanta petido Danza loca, corna uote, danza loca, es mi suerte Sube el ritmo, golpe fuerte, siente pulso, despierta mente Huesos crucen, vuelo libre, cae el sueño, de tanta petido Danza loca, corna uote, danza loca, es mi suerte No peces, no peces, no peces, no peces Huesos crucen, vuelo libre, cae el sueño, de tanta petido Danza loca, con la muerte Danza loca, es mi suerte Danza loca, con la muerte